En esta oportunidad vamos a tener al presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, a Freddy Mamani, quien visitó el departamento de Santa Cruz. El diputado recorrió el mercado realizando un reportaje con el pueblo. La verdad que el día de hoy Freddy Mamani la está haciendo de reporteo, la verdad está cubriendo la información y se puede ver ese cariño que recibe Freddy Mamani en el mercado. La verdad que las vendedoras del mercado y la población, la verdad que reconoce a Freddy. Freddy Mamani, honestamente, mi respeto, mi respeto. Un tipo muy enganchado con su trabajo. Se le puede ver cómo llega a su oficina y a las 5 de la mañana verlo todavía no amaneció, pero Freddy Mamani ya está llegando a trabajarse. La verdad que es un tipazo recorriendo los diferentes sectores siempre con el pueblo y hoy en Santa Cruz. Y eso hace de que el pueblo hoy reconozcan el trabajo de Freddy Mamani. Por si en caso, a Freddy Mamani no solo le quieren la paz, sino a nivel de toda Bolivia. Ahora ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Vamos a escuchar pasajes del recorrido que hizo Freddy Mamani en el mercado de Santa Cruz. Acá en el mercado San Luis, visitando y degustando los platos típicos de este mercado. Estamos con la señora, por ejemplo, acá. ¿Qué está ofreciendo, hermana? Buenos días, en primer lugar, bienvenida acá a Santa Cruz. Yo también soy de La Paz. Ah, es usted paseña. Sí, paseña. Ah, qué bueno. A ver qué. Soy paseña de nacimiento y camba de corazón. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué está ofreciendo acá? Aquí tenemos de todo lo típico de Santa Cruz, especialmente aquí se sirven desayunos, se sirven los ricos jugos, los calvitos de la mañana. Hay de todo, hay una variedad. Ah, qué bueno. Un gusto. Sí, está acá. Un gusto, mi hermana. De la misma manera, estamos acá. Acá también ofrecen otro tipo de platos. Están muy bien. Señora, buen día. Ah, qué bueno. Queremos invitarlos a todas las hermanas y hermanos quienes van viniendo desde los diferentes lugares de nuestro... Aquí está nuestra hermana Cacerita. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Un abrazo grande. Un abrazo de Dios. Muchas gracias. Claro que sí. Ahí estamos. Tiene todo entendimiento para saber gobernar. Claro que sí. Es un representante de nuestro pueblo, de nuestra nación bolivia. Así es, mi hermana. Y suyo ser boliviana. Muchas gracias. A ver, ¿qué tal? ¿Usted desde qué hora viene a vender acá? Mi hermana es la dueña. Ah. Desde las cuatro de la mañana. Yo soy la que me ayuda. Desde las cuatro de la mañana para ofrecer... Usted vende... ¿Qué ofrecen acá? Almuerzo, almuerzo. Desde desayuno ya y al almuerzo. Sí, así. Qué bueno, mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Lidia. Lidia. Qué bueno. Lidia, ¿cómo está? Claro. Un saludo grande. A mi patria Bolivia. A mi patria Bolivia. Un saludo grande. Y bueno, estamos viviendo una época de democracia. Realmente una libertad que se respira. Un alivio que no pensaba volver a respirar. Pero realmente estamos en una situación ya más tranquila. No como quisiera, pero mucho mejor. Ya, pues ahora ya se puede vivir con la tranquilidad. Nos hemos apoyado harto. Ah, mi hermana, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Salud Saraki. ¿Cómo está? ¿Yaltamasi? No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué lindo. Yo les dejo un parcito. Saludos de Santa Cruz a mi querida Bolivia. Claro que sí. Y en esta, y a Santa Cruz, ¿no? Que es una tierra de gente trabajadora. Y la mayoría que trabajamos acá, somos los pollas, paseños, orureños, potosinos, cochabambinos. Y es por eso que esta tierra es así. Y también por la tierra, ¿no? Por la tierra misma. ¿Cuánto tiempo ya viviendo en Santa Cruz? 20 años. 20 años. Pues vine a los 14 años. Guau, ya, ustedes ya cruceñaban. Cruceña de oro. Cruceña de oro. Lo vi esta mañana en la tele. Así que van a hacer arreglar la, este, ¿no? Ah, la brigada parlamentaria. Sí, oiga una pena. Hay gente que no le interesa eso. Da vergüenza. Es que, mira, imagínese de tantos años y que no hayan hecho absolutamente nada. Nos preocupa demasiado. ¿Cómo pues tanta gente entra y sale y no se van a fijar? Exacto. Sí, 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 sí. Tiene que arreglarse, tiene que estar bonito. A partir de esta tarde estamos entrando ya en la refacción. Yo personalmente voy a estar ahí ya para poder iniciar. Vamos a trasladar todas esas hermanas y hermanas que trabajan ahí ya a otro lugar. Y así vamos allá a refacción. Sí, y sabe que yo pienso que los hechos es con hechos. No con pala. Exactamente. Venimos con eso. Eso. Ah, qué bueno. Un gusto. Dios te bendiga y sigue saliendo adelante. Por favor, vengan al mediodía a almorzar. Ah, ya, perfecto. Un saludo grande. Un saludo grande. Mercado San Luis. Eso. Primero que coronado, segundo anillo. Les invitamos. Un saludo grande a mi patria Bolivia. Eso. Muchas gracias, hermana. Así de esta manera. Estamos acá por estos lugares. Aquí nuestra otra caserita también ya vendiendo desde muy tempranas horas de la mañana. Ya para poder... Hermana, ¿cómo está? Buenos días. Ya está todo listo para poder servir. Sí. ¿No? No. Eso. ¿Desde qué hora viene mi hermana? Desde las cuatro de la mañana. Wow. Ya está en la mitad ya de su venta. Sí. Qué bueno. Un gusto, señora. Hay que seguir trabajando fuerte. Ya. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Un saludo. Y vengan a degustar a este mercado San Luis. Qué riquísimos platos que venden nuestras hermanitas en este mercado. Muchas gracias. Acá en el mercado San Luis. Visitando y degustando los platos típicos de este mercado. Estamos con la señora, por ejemplo, acá. ¿Qué está ofreciendo, hermana? Buenos días. En primer lugar, bienvenida acá a Santa Cruz. Yo también soy de La Paz. Ah, es usted paseña. Sí, paseña. Qué bueno. A ver qué. Soy paseña de nacimiento y camba de corazón. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué está ofreciendo acá? Aquí tenemos de todo. Lo típico de Santa Cruz, especialmente. Aquí se sirven desayunos, se sirven los ricos jugos, los calvitos de la mañana. Hay de toda una variedad. Ah, qué bueno. Un gusto. Sí, está acá. Un gusto, mi hermana. De la misma manera, estamos acá. Acá también ofrecen otro tipo de platos. Están muy bien. Señora, buen día. Qué bueno. Queremos invitarlos a todas las hermanas y hermanos quienes van viniendo desde las diferentes lugares de nuestro, aquí está nuestra hermana caserita. Uno de la mañana para ofrecer. ¿Usted vende? ¿Qué ofrecen acá? Almuerzo. Almuerzo. Desde desayuno ya y al almuerzo. Sí, así. Qué bueno, mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Lidia. Lidia. No como quisiera, pero mucho mejor. Ya, pues ahora ya se puede vivir con la tranquilidad. Sí, tú hemos apoyado harto. Ah, mi hermana, ¿cómo está? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Salud Saraki. ¿Cómo está? Yaltamasi. Ah, no, no, no. No, no. No, 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 no, no. La mayoría que trabajamos acá somos los collas, paseños, orureños, potosinos, cochabambinos. Y es por eso que esta tierra es así. Y también por la tierra, ¿no? Por la tierra misma. ¿Cuánto tiempo ya viviendo en Santa Cruz? 20 años. ¿20 años? Pues vine a los 14 años. ¡Wow! Ya, ustedes ya cruceña ahora. Cruceña de oro. ¡No, no! Lo vi hasta mañana en la tele. Así que van a hacer arreglar este, ¿no? Ah, la brigada parlamentaria. Sí, oiga una pena. Hay gente que no le interesa eso. Da vergüenza. Es que, mira, imagínese de tantos años y que no hayan hecho absolutamente nada. Nos preocupa demasiado. ¿Cómo pues? Tanta gente entra y sale, no se van a fijar. Exacto. Sí, sí, sí. Tiene que arreglarse. Tiene que estar bonito. A partir de esta tarde estamos entrando ya en la refacción. Yo personalmente voy a estar ahí ya para poder iniciar. Vamos a trasladar a todas esas hermanas y hermanas que trabajan ahí. Ya a otro lugar y así vamos allá. Sí, ¿sabe qué? Yo pienso que los hechos es con hechos. Exactamente. Exactamente. Venimos con eso. Eso. Ah, qué bueno. Un gusto. Dios te bendiga y siga saliendo adelante. Pues vamos a volver en el mediodía a almorzar. Ay, ya, perfecto. Un saludo grande. Ay, nos está invitando. Un saludo grande. Un saludo grande al Mercado San Luis. Eso. Añueldo que coronado Segundo Anillo. Les invitamos. Un saludo grande a mi patria Bolivia. Eso, muchas gracias, hermana. Así de esta manera. Estamos acá por estos lugares. Aquí nos hace otra caserita también ya vendiendo desde muy tempranas horas de la mañana. Ya para poder... Hermana, ¿cómo está? Buenos días. Ya está todo listo para poder servir, ¿no? No. Eso. ¿Desde qué hora viene mi hermana? Desde las 4 de la mañana. Wow. Ya está en la mitad ya de su venta. Qué bueno. Un gusto, señora. Hay que seguir trabajando fuerte. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Un saludo y vengan a degustar a este mercado San Luis. Qué riquísimos platos que venden nuestras hermanitas en este mercado. Muchas gracias.